Buenas tardes a todos. Únicamente una pequeña aclaración. El proyecto al que se refiere GEMA en ámbito latinoamericano es un proyecto que estamos coordinando. José Luis Cobos está también participando a través del Consejo General de Enfermería y precisamente la utilización de esta plataforma que acaba de presentar ya se está utilizando también en todos estos países. Yo lo que hago es coordinar este proyecto que está actualmente poniéndose en marcha. Quiero comenzar dando las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, a la dirección y a la organización de este encuentro, de esta conferencia, por darme la oportunidad de conocerles y de compartir un ratito con ustedes. Y, por supuesto, darles las gracias a todos ustedes que, a pesar de que hoy habrá sido un día muy largo y de las horas que son, pues están aquí con nosotros. Voy a intentar no extenderme mucho y voy a intentar que la comunicación, la presentación que voy a hacer, que sea lo más ameno posible. Dentro de que el tema que trata, que es la evaluación de competencias, pues no es que podamos decir que sea un tema muy ameno. Es un tema bastante denso. Cuando yo empecé a trabajar en este tema fue allá por el 2007, 2008, cuando aquí en España estábamos en pleno proceso de cambio y de implantación del proceso de Bolonia. Y, bueno, pues las universidades estábamos intentando ver qué era esto de las competencias, cómo diseñábamos los planes de estudios por competencias y de repente me dijeron, pues este podría ser un buen tema de tesis. Entonces, ahí, como dice mi director de tesis, el profesor Deneit, cuando yo le lleve el trabajo que llevaba hecho, me dijo, tú te has ido a todos los campos de Valencia. Aquí tenemos una comunidad que se llama Valencia, tiene muchos naranjos. Y me dijo, te has ido a todos los campos de Valencia, has cogido todas las naranjas y a mí explícame cuál es el zumo de todo lo que has hecho. Porque llegué con una memoria de tesis bastante amplia. Le dije, sí, sí, te traigo el zumo, pero es que para llegar a esto, al instrumento que les voy a presentar ahora, pues claro, tuve que estudiarme lo que eran las competencias, de dónde venía el concepto competencia, no sé cuántas definiciones y ver cómo adaptábamos esto desde el ámbito de la pedagogía a un ámbito tan práctico como es el nuestro en enfermería. A ver dónde he dejado… Discúlpenme porque no me comunico bien en inglés, entonces, como ya habrán podido comprobar, pues estoy haciendo la comunicación en español. Bueno, voy a intentar ser rápida porque son estas horas. Voy a hablar sobre unos conceptos básicos para contextualizar el tema de las competencias, porque muchas veces hablamos de competencias, pero cada uno tenemos un concepto diferente. Y aquí es donde radica la principal dificultad a la hora de definirlas y, sobre todo, a la hora de evaluarlas. Voy a hablar un poquito sobre la evaluación de competencias y después pasaré a mostrarles la escala de evaluación, la escala ECOENF, evaluación de competencias enfermeras, que es el zumo este que nos decía el profesor Benet y que fue el resultado de la tesis y que, como verán, de ese instrumento ha sido la base para el desarrollo de otros instrumentos que actualmente estamos trabajando. Bien, pues, en cuanto al concepto de competencias, existen multitud de definiciones. Aquí yo les voy a mostrar, por un lado, la definición que establece el Consejo Internacional de Enfermeras. Dice que es un nivel de realizaciones que demuestran aplicación efectiva de conocimientos, capacidades, juicio y señala que todo es mayor que la suma. Y, por ponerle otro ejemplo de una definición de competencias, la de nuestra Ley de Cohesión y Calidad, aquí en España, que las define como la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes asociados a buenas prácticas enfermeras de su profesión, con el fin de resolver situaciones que se les plantean. Bien, solo les he puesto dos ejemplos. Podemos hablar del origen de la definición de competencias de MacLelland, cuando introduce el tema de la motivación como base de la competencia, Boyatzis, Spencer… Después de hacer todo este recorrido, pues, lo que todos nos hemos dado cuenta, seguro, es que cuando pensamos en competencias, pensamos en conocimientos, pensamos en habilidades y pensamos en actitudes. Es como la definición más rápida que nos surge en el momento de nombrar el término competencia. Bien, pues, después de analizar, como digo, a los autores con los que estuve revisando, me di cuenta que, además de esos tres elementos, era necesario incluir dos conceptos más. Bueno, primero el concepto de transferencia, que lo defino como esa capacidad de movilizar los valores, nuestras actitudes, y movilizar a través de ellos los conocimientos, las habilidades para dar respuesta a cualquier situación que se nos plantee, es decir, crear nuestra competencia, que va a ser diferente esa situación dependiendo del contexto y nuestra respuesta también será diferente dependiendo de los recursos. De esta manera, bueno, pues, conseguí definir o aportar mi definición de competencias. Bien, como decía, voy a ir un poco avanzando. Simplemente definir qué entendemos por evaluación, señalar, estimar, apreciar el valor de algo, estimar conocimientos, aptitudes y el rendimiento, en este caso de los alumnos, y, por supuesto, considerar que esto no es un concepto estático, sino que es un proceso, es un proceso sistemático en el que recopilamos datos, los interpretamos y emitimos un juicio, y ese juicio, pues, en el caso de los alumnos, es la evaluación que nosotros le damos acerca de sus competencias. Y, claro, hablar de competencias implica hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, menos en el ámbito en el que estamos. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, como saben, por eso voy muy rápido, parte, en el caso de trabajar los currículos por competencias, de la identificación de esas competencias. En este caso… Ay, es que no estoy… Perdón, perdón, porque pensaba que iba… Decía que hablar del aprendizaje basado en competencias, bueno, evidentemente es un pilar fundamental en los que se basa el espacio europeo, junto con el resto de los pilares que tienen ahí en la pantalla. Y hablar de aprendizaje basado en competencias implica compromiso por parte del estudiante, coordinación por parte de los profesores y de los docentes, entender que no es lo mismo capacidad que competencia, no es lo mismo decir soy capaz de hacer algo que hacerlo, porque muchas veces la competencia pasa precisamente por no hacer lo que eres capaz de hacer. Ahí tu juicio, tu capacidad de transferir esos conocimientos y esas habilidades en base a lo que tú consideras, a tu ética, a tus valores, pues porque, aunque seas capaz de hacer algo, en ese momento, si lo haces, es contraproducente. Por lo tanto, siempre me gusta hacer este pequeño matiz, aunque es verdad que muchas veces el término competencia y capacidad se utiliza indistintamente. Y, por último, algo que nosotros como docentes seguro que ya hemos comprobado, y es que evaluar competencias implica evaluar un constructo complejo. Entonces, como decía, no podemos hablar del concepto competencias sin hablar del proceso enseñanza-aprendizaje, porque es un elemento más. Este proceso de enseñanza-aprendizaje parte de la identificación de esas competencias, qué es lo que quiero desarrollar y qué es lo que quiero evaluar, y, por lo tanto, qué quiero que demuestren mis estudiantes al finalizar su formación o durante su formación. Por lo tanto, una vez que tengo identificadas las competencias… Digo, identificar las competencias, que es lo que quiero que demuestren los estudiantes, y una vez que tengo perfectamente identificado el perfil de competencias, voy a ver con qué métodos las voy a desarrollar, es decir, métodos y técnicas formativas. Y esto, de alguna manera, pues todos lo manejamos y todos lo hacemos. Y, además, tengo que plantearme cómo voy a evaluar esas competencias, y eso que me demuestran los estudiantes. Y aquí es muy importante que esté relacionado el método formativo con el método de evaluación. No puedo pretender que, si utilizo como método formativo la clase teórica, o que ahora mismo, si estuviéramos dando un seminario sobre evaluación de competencias, simplemente con esta pequeña charla fuéramos competentes para evaluar competencias, en base a la experiencia que todos tienen, en base al entrenamiento que ya hemos realizado, pues probablemente seamos competentes. Pero una clase teórica se evalúa a través de un test, conocimientos evaluamos, por ejemplo, a través de un test. Cuando queremos evaluar algo, un constructo tan complejo como son las competencias, necesitamos algo más. Y también tenemos que demostrarlas de una manera mucho más… De tal manera que esa evaluación me va a permitir reprogramar el perfil competencial. Por lo tanto, cerramos el círculo del proceso de aprendizaje. ¿Me estoy liando con esto? Sí, voy bien. Entonces, ¿qué es la evaluación de competencias? Pues rápidamente, un poco por ir, pues, ¿qué es lo que quiero evaluar para evaluar competencias? Tengo que saber dónde las voy a evaluar, definir cuándo las voy a evaluar, quién va a ser la persona que evalúa, qué premisas, qué conceptos previos debo tener en cuenta y, por último, ver qué método voy a utilizar. Entonces, ¿qué quiero evaluar en este caso? En este caso, lo que queremos evaluar son las competencias enfermeras. Y de ahí es de dónde parte este trabajo que da como resultado un instrumento. Como nuestras competencias enfermeras parten de las grandes funciones, pues nosotros partimos de estas funciones para comenzar a evaluar, a definir el perfil competencial. Pero, además de partir de esas grandes funciones, partimos de unos referentes normativos, que ya nos van marcando qué competencias deben tener los enfermeros. Estos referentes ya se han nombrado aquí previamente, algunos de ellos, la Directiva Europea, el marco de competencias de la Federación Europea de Enfermeras y, a nivel nacional, tenemos la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y una normativa que establece el perfil de competencias y los contenidos mínimos del plan de estudios para todos los estudiantes de enfermería, de grado de enfermería en España. Partiendo de todos estos referentes, es donde comenzamos a definir este perfil. Entonces, la Directiva Europea establece ocho competencias, que ya lo ha comentado el profesor González Jurado, el marco de competencias de la Federación Europea establece seis áreas competenciales que están relacionadas con la Directiva Europea. Este consenso es muy reciente y se ha realizado con la participación de treinta asociaciones. La Ley de Cohesión y Calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud establece también, de alguna manera, ese perfil competencial en base a las funciones enfermeras. Y, como decía, la ficha o la normativa que define la carrera de grado o los requisitos de la formación de grado de enfermería en España también establece y va a concretar un poco más ese perfil de competencias, de tal manera que establece dieciocho objetivos o competencias generales que después relacionan con los contenidos del plan de estudios con veintiséis competencias específicas. Bien, voy a comentar que me he permitido hacer este ejercicio de relacionar las competencias de la Directiva Europea cómo se relacionan con las competencias o las áreas competenciales de este consenso de la Federación Europea de Enfermeras y, además, llegar a relacionar las competencias de nuestro currículo formativo, las que nos exigen aquí en España, con los otros dos referentes internacionales. ¿Por qué? Ahora verán, porque lo que nosotros estamos evaluando y lo que debemos formar en la universidad es sobre las competencias que nos marca la normativa española, pero, evidentemente, esta normativa da respuesta a los referentes internacionales. Y el instrumento que les voy a mostrar a continuación se ha validado y, aunque estemos trabajando en ello, evalúa las competencias generales que establece nuestra orden ministerial. ¿Dónde evaluamos? Pues, si queremos evaluar competencias, el contexto más adecuado es el contexto real. Y nosotros tenemos la suerte en enfermería de que a los alumnos pasan muchas horas de formación clínica. De hecho, la Directiva Europea establece que al menos 2.300 horas deben ser de formación clínica en relación con el paciente y con el equipo multidisciplinar. ¿Cuándo podemos evaluar? Pues, podemos hacer una evaluación diagnóstica, podemos hacer una evaluación durante el proceso o podemos hacer una evaluación final. Y, independientemente del momento, podemos utilizar el instrumento de evaluación de competencias. ¿Quién va a evaluar las competencias enfermeras? Pues, las evaluará el tutor académico y el tutor clínico, es decir, el profesor de la universidad que está en permanente coordinación con los tutores clínicos, que son los que están formando a nuestros estudiantes. Ahora, a continuación, Sonsol les va a explicar cómo es el modelo de formación práctica y cómo se evalúan a los estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria. Y van a ver esa coordinación que existe entre los profesores de la universidad y los tutores clínicos. Bien, rápidamente, ¿qué premisas o qué conceptos claves hay que tener en cuenta cuando queremos evaluar competencias? Bien, pues, el primero es que evaluar competencias requiere evaluar o tener en cuenta más de un indicador. Y que, para evitar la subjetividad que puede llevar la evaluación de competencias, pues, lo que se recomienda es utilizar varios métodos. Es esencial que exista una preparación en la utilización del método de evaluación que vamos a utilizar con los estudiantes. Por lo tanto, el tutor clínico, el tutor académico debe conocerlo y debe estar entrenado. Y debe basarse, por supuesto, en conocimientos teóricos y habilidades técnicas y en la práctica. Y, por supuesto, ni qué decir, tiene que es importantísimo seleccionar el instrumento más adecuado según lo que quiero evaluar. Y, por último, cómo evaluar. Y aquí es donde llegamos a la verdadera dificultad. O, al menos, aquí en España es lo que nos estamos encontrando. Y por la experiencia, la poca experiencia que he podido tener, me parece que, tanto en Latinoamérica como a nivel europeo, también esto es un tema que está interesando. El cómo evaluar realmente este concepto tan complejo. Para eso es necesario diseñar instrumentos. Y hasta aquí es donde yo llegué ese recorrido de todos los campos de Valencia, para ver cómo extraigo el... Es necesario... Uf, qué rápido he ido, ¿no? He ido muy rápido. Digo que es necesario tener en cuenta esta pirámide, la pirámide de Miller, que seguro que conocen, y cómo relaciona, según el nivel de competencia que quiero evaluar, cómo relaciona el método más adecuado. Como les decía, por ejemplo, si quiero evaluar conocimientos, pues se recomienda utilizar test de conocimiento, pruebas escritas. Si quiero evaluar un nivel un poco mayor de competencia, pues entonces puedo utilizar casos clínicos. Si quiero evaluar conocimientos y habilidades, pues se está utilizando mucho la simulación. Y aquí seguro que van a tener oportunidad de conocer el centro de simulación. Un método excelente a la hora de entrenar competencias y también muy bueno a la hora de evaluarlas. Y por último, para evaluar realmente lo que demuestra el estudiante, nosotros el mejor escenario es la práctica clínica y es en el que se sugiere que se utilice esta escala. Bien, es importante que los instrumentos reúnan criterios de validez, reúnan criterios de fiabilidad, que se puedan aplicar, que sea un instrumento tan complicado que no sea posible aplicarlo, y, por supuesto, valorar el impacto que puede tener ese instrumento. Y llegamos hasta aquí, con todas estas premisas, a mostrarles lo que es la escala ECOE de evaluación de competencias. Esta escala, como digo, está basada en las competencias que establece la normativa, la orden ministerial de España para el grado de enfermería. La apariencia de esta escala son dos cuadernitos, dos libritos, uno con el perfil de competencias por niveles y el otro con el nivel exigible, que fue consensuado por expertos, como ahora van a ver. Voy muy mal, voy muy mal, pero me van a permitir rápidamente que les cuente esto. Por eso. Esta escala se diseñó en cuatro fases. Les voy a ir mostrando rápidamente estas cuatro fases. La primera, la identificación de las competencias. Después, lo que se hizo fue valorar la validez y, de alguna manera, la fiabilidad interna de la escala. Luego nos dimos cuenta que hacía falta no solo describirlas, sino también mostrar, no decir qué tienen que demostrar los estudiantes, sino cómo tienen que demostrarlo. Y, por último, establecer un consenso, un estándar, que es lo que queremos que consigan, porque hay varios niveles, pero en función del periodo de formación y en función del momento profesional, pues se podrá establecer un nivel u otro. Rápidamente, como decía, se identificaron las competencias, se determinaron unidades de competencias, esto es, agrupar esas competencias que se habían identificado para facilitar su evaluación y se agruparon siguiendo el proceso de atención de enfermería. Y, por último, describir los resultados de aprendizaje para cada grupo de competencias. Estas son las competencias de la orden ministerial. Estas son las unidades de competencias que establecimos siguiendo el proceso de atención de enfermería. Por lo tanto, tenemos la unidad de competencia 1, de valoración y diagnóstico, la 2, de planificación, 3, de intervención y 4, de evaluación, en lo que se refiere a la función asistencial. Es principalmente esta función y estas cuatro unidades de competencias, más las dos transversales, las que trabajamos en este primer momento, porque estábamos trabajando con competencias del primer ciclo, nivel de grado. Pero también nos atrevimos a hacer un esbozo de lo que podían ser las competencias de gestión clínica. Y, como digo, estas dos últimas competencias, la comunicación y el tema de actitudes, valores y transferencia, se agruparon en otras dos unidades. Por supuesto, podemos hacer unidades de competencias en relación a la docencia, en relación a la investigación, que no trabajamos tanto en el grado, pero sí las hemos trabajado después en los instrumentos que hemos desarrollado para las especialidades, porque ya en el segundo ciclo sí que se da mucha más importancia a estos aspectos. De tal manera que, en esta primera fase, participaron doce enfermeras con sus criterios de inclusión y se extrajeron los componentes que tenían las competencias, se determinaron y se agruparon los resultados de aprendizaje en unidades de competencias. Esto se trabajó con grupos de expertos, grupos nominales, y mediante la técnica de consenso de expertos en varias sesiones. El resultado, el mapa de competencias, con los elementos, la dimensión de competencias y la unidad de competencia. Claro, porque, de alguna manera, teníamos que demostrar que las competencias que incluimos dentro de este instrumento realmente son las que nos está marcando la normativa. Y, entonces, en esta tabla relacionada, como ven, a un lado numeramos o codificamos las competencias y, en el otro extremo, en qué unidad de competencias se trabajaba. Entonces, si yo quiero saber en qué unidad de competencias se trabaja la número uno de la normativa española, vemos que se trabaja en la tres, en la uno, en la cuatro y en la siete. Y, al contrario, igual, me permite saber qué competencias de la normativa de grado para España se trabajan en la unidad de competencia dos, que hemos dicho que era la planificación. Y, entonces, vemos que esa unidad está relacionada con todas estas competencias. De tal manera que tenemos siete unidades de competencias y 72 resultados de aprendizaje. En la segunda fase, lo que se hizo fue validar esta escala con un instrumento de recogida de información. Se pasaron a expertos. Se preguntó sobre el grado de acuerdo. Bueno, pues un consenso de expertos, grado de acuerdo en que esos resultados tenían que ver con la competencia en la que estábamos trabajando, participaron 39 enfermeros y con los mismos criterios de inclusión que en la fase 1. El resultado de esto fue la validación de esos ítems para cada unidad de competencia. Decir que el alfa de crombas, tanto para el total de la escala como para cada una de las unidades competenciales, fue muy bueno y, cuando se valoró también la correlación, también nos dio muy próxima a uno. Por lo tanto, podíamos decir que estos elementos, estos resultados de aprendizaje de la escala, tenían una alta consistencia interna. Aquí es donde nos dimos cuenta que nos hacía falta no solo decir qué, sino cómo. Y entonces pensamos en diseñar una rúbrica. Esa rúbrica, aquí en esta fase participaron 31 enfermeros, igual, con los mismos criterios, y estos enfermeros nos dieron la aportación que hubo en esta fase, es que además de ese resultado de aprendizaje, valorar el criterio de frecuencia, de autonomía, el momento adecuado de la realización y la utilización adecuada de recursos. Y en base a esto se conformó esta matriz, que voy a pasar rápido, porque la tienen, Alina se las va a facilitar, se ha traducido la escala y la van a tener. Pero bueno, simplemente para que vean que no es un instrumento que se ha diseñado así, sino que ha llevado un proceso que han participado muchos profesionales. Y en la última fase lo que se hizo fue preguntar a estos expertos cuál era el nivel de logro o el nivel exigible para los estudiantes del grado, en función de esas competencias que deberían adquirir. Pues lo mismo, se establecieron, esto también lo establecieron los expertos, tres niveles, y lo que se hizo es montar otro instrumento de recogida de información, en el que se decía cómo evaluarías, cuál es el nivel de logro en función de estos resultados de aprendizaje y estos criterios. Participaron 60 personas, todos ellos eran tutores clínicos, en la fase 3 y 4 eran tutores clínicos. Bueno, con gran representación de todas las áreas y unidades y servicios del hospital y también que atendían tanto a adultos como a niños como a ambos. El 85% de los participantes tenían más de 10 años de experiencia y el 80% de los participantes contaban con más de dos años como experiencia como tutores clínicos. Comentar también que el 83%, o sea, que más del 83% eran tutores clínicos y aquí se muestran los años de experiencia de cada uno de ellos. De tal manera que se estableció como, o sea, el resultado de esta fase fue ese nivel, el consenso sobre el nivel de logro. Esta es la escala, un ejemplo de una unidad de competencia con los tres niveles. Esto es lo que se pasa, el instrumento que lleva el estudiante a las prácticas, se pregunta qué nivel tiene en función del resultado de aprendizaje y en función de la rúbrica, de la matriz, con los criterios que hemos dicho. Y este era el consenso que nos dieron los expertos. De tal manera que tenemos el instrumento y tenemos, de alguna forma, el examen y las respuestas del examen con el que comparamos nuestra evaluación. Bueno, después se continuó trabajando para cada una de las unidades de competencia, cuántos resultados deberían tener, qué resultados eran obligatorios. Todo esto Alina tendrá oportunidad de explicárselo con más detenimiento y la van a poder manejar. Pero al final aquí nos exigen dar una nota, una calificación. De tal manera que hicimos una ponderación de las unidades de competencias, una ponderación de los resultados de aprendizaje y al sumar todas las unidades de competencia nos da una calificación que es la que tenemos que asumir. Estoy terminando ya. Es importante tener en cuenta el momento de la evaluación que el evaluador que está en el centro clínico conozca la escala y esto aquí en la universidad llevamos ya dos años utilizándola y hemos tenido que dar formación para ello y, por supuesto, establecer esos criterios. Este es el resultado. Como digo, a su izquierda está el instrumento de evaluación en azul y en gris sería el instrumento con las respuestas a esa evaluación. Es decir, uno nos dice qué evaluar y el otro qué nivel tienen que tener. Estas son la adaptación que se ha hecho. Es simplemente que se ha incluido con el formato de la Universidad Francisco de Vitoria. Es verdad que hemos incluido para cada área, cada servicio y cada rotación un listado a modo de checklist con las intervenciones enfermeras que se realizan y, por lo tanto, el instrumento evalúa el contexto en sí de esa rotación. Como les decía, esto no quedó aquí. Se han diseñado y se han trabajado este instrumento para la especialidad de pediatría y también para la especialidad de cuidador médico quirúrgicos. Y ahora mismo se está trabajando la especialidad de enfermería del trabajo, la de matronas. Entonces, bueno, pues seguimos en esta línea. Siento mucho la extensión, pero es que no lo podía hacer tampoco mucho más lento. Entonces, agradecerles la paciencia. Gracias.